¿Cómo votaremos este ocho de diciembre? Está complicado, yo estoy confundido. No se dejen confundir. Ajá, ¿y cómo votarás tú? Sencillo, yo voto por el color de la revolución. ¿Y cuál es ese? Claramente, el rojo del PCB. Por supuesto, votemos rojo, votemos revolucionario, vota PCB. Ojo pelado. Vota gallo rojo. ¡Gracias!